¿Por qué te acusas entonces, viejo? ¿Qué pasa ahí? Yo no sé. ¿Quién es que te acusas entonces? La muchacha. ¿Y por qué tú crees que esas acusaciones son en Congreso? Pues fue hace tiempo, no fue ahora nada sobre eso. ¿Hace tiempo? Sobre ese asunto, sí. Yo estaba grabando y más. ¿O sea, tú admites que tú sí lo hiciste, pero no fue? Una vez, eso hace mucho. ¿De cuánto hablamos entonces? ¿De qué cantidad? ¿Cuál fue el método utilizado para estafar? Yo no acabo trabajando en ese tiempo. ¿En tu defensa? ¿Qué tú puedes decirnos sobre eso? ¿Reciéndete acá? No, porque yo quiero pagar eso. Yo no estaba, cuando yo estaba trabajando. ¿De qué cantidad estamos hablando? No, son como 40.000 pesos. ¿De qué forma? Tú conoces a esa persona, tú la conoces. ¿Tú quieres pagarlo? ¿Tú dices entonces? Claro, sí. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué no lo paga entonces? Porque yo no estaba trabajando y ahora empecé a trabajar. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo trabajo en el Rame. ¿Y el Rame? Chafer. ¿Y cómo es el nombre tuyo? Juan de Rosas García. ¿De dónde tú eres? De San Francisco. ¿Qué es esto? Bueno, mira, va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.